Módulo académico de aprendizaje, gestión logística del transporte aéreo, unidad didáctica 2, el aeropuerto y sus servicios. En esta unidad, el aeropuerto y sus servicios se abordarán temas como tipos de aeropuertos y cómo clasificarlos, las partes de un aeródromo, los servicios que presta un aeropuerto, sus modelos de gestión y el impacto social, económico, cultural y ambiental que tiene el sector aéreo en sus regiones de influencia. Estos saberes serán fundamentales para el desarrollo de las competencias que le permitan al profesional pascualino relacionar el papel del aeropuerto en el desarrollo de las operaciones de transporte aéreo de pasajeros y carga. Durante el desarrollo de esta unidad, el estudiante encontrará una serie de actividades y tareas enfocadas a la formación de las competencias y criterios que el profesional debe adquirir para un adecuado desempeño en el contexto. La unidad 2 está compuesta por tres actividades. La actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación 1, confrontando mi saber, pretende promover la autoevaluación y reconocimiento de los saberes previos. La actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación 2, clasificando los aeropuertos de Colombia y determinando el estado actual del sector aéreo. Y finalmente, la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación 3, reconociendo lo aprendido. Evalúa los saberes adquiridos. Las actividades propuestas serán claves para que el profesional pascualino pueda identificar, gestionar métodos y procesos dentro del sector del transporte aéreo que se aplican en la actualidad y pueda a su vez extrapolar sus conocimientos a la organización y a la vida cotidiana.